Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, ¿verdad? Me confirman si ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Ok, gracias. Y espero que por favor, lo voy a decir ahí en el grupo también. Recordarles que yo vengo de otra clase, ¿verdad? Entonces, si no me conecto exactamente a las 9, porque yo tengo las 9 y 4 ahorita, ¿verdad? Entonces, este, hacerme una esperita en línea. No hay ningún problema con que estén ustedes acá en la sala, ¿verdad? Y si alguien, pues, quiere compartir algún, algo con respecto a alguno de los ejercicios anteriores, no hay ningún problema. Ok, este, esto para, para aprovechar que ustedes están conectados, ¿verdad? Alejandro, ¿ya se conectó? No. No. Le damos. Voy a volver a, a enviar el enlace. Vamos a ver acá, ¿verdad? Eh, que se logra, eh, incorporar la mayoría. Ya estamos 14. José, más mi persona. Bienvenido, Leo. Moisés, bienvenido. Ok. Bueno, antes de que comencemos, quiero hacer una pequeña aclaración con un mensaje que les compartí en el grupo. La asistencia que yo les estoy, eh, que estoy llevando, ¿verdad? Les había mencionado, es una asistencia, eh, para mí, para ver cómo van ustedes y también para que cuando ya se vaya acercando el medio, el examen de medio curso y el examen de fin de curso, yo poder ir revisando quienes ya van aprobando, quienes ya van terminando, ¿verdad? Y, este, poder avisarle a, a los encargados para que ellos puedan empezar a, eh, procesar sus, sus diplomas. También esto, eh, para mí, ¿verdad? Y motivarlos a que ustedes asistan a esta capacitación, a estas horas que dedicamos de nueve a diez, ¿verdad? Para también poderles hacer un reconocimiento al final del curso, a los que lleguen a las catorce o a las dieciséis horas completas. También, este, vamos a, vamos a premiar ahí al, al, a la persona con mayor participación y además de eso, que no haya faltado ni una sesión. Espero, ¿verdad? Que la mayoría, eh, este, se esté conectando. ¿Ok? Muy bien. Eso por un lado. Y recordarles que eso no tiene nada que ver con inglés corporativo. Es un plus aparte, ¿verdad? Eh, que se los estoy dando yo como tutor. Como lo dijimos, estamos en el tercer día, ¿verdad? Estamos en la semana uno y todavía estamos viendo funciones lógicas y condicionales y referencias de Excel. Vamos ahora, ¿verdad? ¿Verdad? A hablar de la función sumar.si. El objetivo es que los participantes logren conocer y utilizar las funciones convencionales de Excel. Vamos a ver dos funciones ahora. Sumar.si y contar.si. La teoría es bien corta, ¿verdad? Pero en los ejercicios sí, ya tengo por ahí listo todo para que podamos realizarlos. Muy bien. La función sumar.si, señores, es una función en Excel que nos permite hacer una suma de celdas que cumplan con un determinado criterio, criterio y de esta manera excluir aquellas celdas que no nos interesa incluir en la operación. Bueno, tal vez nosotros tenemos una lista de empleados, ¿verdad? Y queremos saber cuánto vendió cada empleado, ¿verdad? Entonces ya les voy a poner el ejemplo para que ustedes puedan entender un poco más de este concepto. Tenemos la sintaxis de la función sumar.si. Necesita tres argumentos. Primero, el rango, que es el rango de celdas que va a ser evaluado. Segundo criterio o argumento es el criterio y es la condición que deben cumplir las celdas que serán incluidas en la suma. Por último, va el rango de celdas que corresponde a las celdas que se van a sumar. Fíjense que esa última es opcional, ¿sí? Ese último es opcional. Quiere decir que rango y criterio ellos sí son obligatorios. Aquí lo dice, ¿verdad? Pero, sin embargo, lo que es el rango de suma, en este caso, no es obligatorio. ¿Por qué? Porque cuando no se pone el rango de suma, automáticamente, el rango que se escribió, que se seleccionó primero, de ahí se va a tomar el rango suma. ¿Sí? Para, para no hacerlo más largo, el mismo rango va a ser el rango suma. ¿Ok? Muy bien. Les voy a poner, como por decirlo así. El siguiente caso, permítanme. Me confirman si logran ver, eh, lo que es, este, mi Excel. Sí, se ve el rango. Gracias, muy amable. Tengo una lista detallada, eh, en este caso, eh, de visitas realizadas en el mes de enero. Sí, en el mes de enero, se realizaron alrededor de. Entre, eh, quiero ver, eh, de treinta y cinco. Sí, treinta y cinco. Se realizaron aproximadamente un total de ciento cincuenta y nueve. Eh, visitas, ¿verdad? A un establecimiento. Entonces, acá me están pidiendo que establezca por día, ¿verdad? Para, eh, obviamente saber, si yo sumo esto. Me va a dar un total de cincuenta y nueve. Se hace ciento cincuenta y nueve visitas en un mes. ¿Ok? En ese establecimiento. Pero me están pidiendo que les diga cuántas fueron de lunes, cuántas del martes, cuántas del miércoles, cuántas del jueves, ¿sí? Entonces, eso es lo que me están, lo que me están pidiendo, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos nosotros a, a buscar. ¿Ok? ¿Cómo se hace, se va a hacer esta función? ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer, lo voy a hacer a la par para que ustedes vean que sí coinciden. Es decir, eh, sumar punto sí. ¿Ok? Sumar punto sí. Ahora selecciono el rango, miren. El rango es todos los elementos que conforman a, tanto a los días de la semana, como al número de visitas en ese día. Luego ponemos punto y coma. Y ahora ve el criterio. ¿Cuál es el criterio? Ah, que sea lunes. Entonces voy a poner acá lunes. Miren. ¿Sí? Yo podría hacer esto, el criterio del rango de suma, seleccionarlo de aquí y también va a funcionar. ¿Sí? Pero como el mismo rango, perdón, como el mismo rango es el mismo rango suma, por eso lo puedo obviar. Si yo le doy enter acá, me va a dar el mismo valor. ¿Vean? ¿Sí? ¿Se entendió? Aquí igual, el criterio es un texto. Por eso está entre comillas. ¿Ok? ¿Preguntas? Lo voy a, lo voy a agrandar para que ustedes lo vean mejor. Quiero ver. Jonathan, dígame. Una consulta. ¿Sí? Eh, si en el texto, por decir algo, lunes, la L va minúscula, no la va a contar. ¿O sí? O sea, exactamente. Probemos. Le voy a quitar la L mayúscula. Ahí le contesto su duda. Sea, sea mayúscula o minúscula, Excel lo va a entender como tal. Ahora, si usted en un campo puso lunes, por ejemplo. Entonces, ahí sí va a haber un problema. Porque va a haber uno que, uno o varios que no se van a poder contabilizar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es lunes. Aquí es lunes. Eso propuso. Ok, gracias. Entonces, ahí hay que tener mucho, mucho cuidado, señores, a la hora de, de establecer los valores de búsqueda. Ok. Ya vamos a llegar a unas funciones más adelante por ahí de búsqueda y se va a poner bonito esta situación. Cuando trabajemos con algunas bases de datos. Entonces, esta que está acá corresponde, pero le vamos a cambiar aquí a, a lunes. Ok. Muy bien. Veamos la siguiente. Igual, sumar punto sí. El rango va a ser. Todo. Sí. Y el criterio, ¿Cuál sería? Vean, que, que sean los días martes. Hoy voy a cerrar. Y veamos. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué habrá pasado? Sí. En este caso, como estoy agarrando dos columnas, sí. Sí le tengo que delimitar de dónde lo va a sumar. Ok. Ok. Saben, eh, en el sentido de que, por ejemplo, si yo solo hubiera seleccionado esto. ¿Verdad? Obviamente no necesitaría hacer uso del rango de suma. Pero como estoy ocupando textos. Por ahí va, creo que hay más adelante un ejemplo de, de, sin esto. Ok. Ok. Ya lo vamos a ver. Muy bien. ¿Cómo sería la siguiente función? Alguien que me ayude, por favor. ¿Cómo sería la siguiente función? Para los miércoles. O lo escribe o me lo, o lo dicta. No hay ningún problema. ¿Cómo sería esa función? ¿Cuál es la función que estamos viendo? Lo que estamos haciendo es sumar punto sí. Entonces, veamos Jonathan. Aquí nos acaba de poner una al compañero Jonathan. La vamos a probar. Y dice, igual sumar punto sí, B6, C40, miércoles, C6, C40. Veamos. Creo que es por la tilde. Ah, muy, así es. Hoy sí. Está correcto, eh. Los miércoles, uno, dos, tres, cuatro, cinco, sumaron treinta y dos. Treinta y dos es lo que aparece aquí. Ok. Vaya. ¿Cuánto daría en el siguiente? Veamos. Veamos. ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría? Quince, ¿Verdad? Veamos. Veamos si nos equivocamos aquí. Las comillas le faltan. Correcto. Correcto. Veintinueve dice Jesús. Veamos. Jueves. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Veintinueve. Es que ustedes no tienen toda la tabla. Por eso es que le. Entiendo que le diera quince a ustedes. No se preocupen. Ok. Muy bien. Vamos con el viernes. Envíame nos dio veinticinco. Sí. Sábado. 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 Acá por la. La tilde. Así es. Veinte. Miren. Y de ciento cincuenta y nueve a ciento cuarenta y dos. ¿Cuánto es la diferencia? Diecisiete. Ok. No se preocupen que ya les voy a mandar un ejercicio para que ustedes no. Lo hagan. No. No se preocupen. Ok. Muy bien. Entonces. Esto mismo. Que lo acabo de hacer yo a mano. Lo puedo. Voy a borrar este. Y lo voy a hacer con. La ventanita. Miren. Aquí es. Vamos a buscar la función. Sumar. Punto. Sí. Sí. Le damos un clic. Y le damos a aceptar. Vean. Sí. ¿Quién es el rango? Me voy a venir aquí. Y voy a seleccionar todo. Miren. Le doy otro clic acá. Ahora me vengo para acá. El criterio. ¿Cuál es el criterio? Ah. El criterio es que sea lunes. Miren. Y la referencia de suma. Tiene que ser de este lado. Cierro. Miren. Cierro. Y automáticamente aquí Excel ya me dice. Miren. ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Ven? Sí. Ya me dice. Entonces le doy a aceptar. Y automáticamente me aparece el monto. ¿Sí? Y aquí me parece bien bonita la función. Miren como. Como que la haya hecho otra persona. Y no la haya hecho yo. ¿Sí? Entonces se puede hacer a través. De. De. El argumento. O mejor dicho. Del botón. Argumentos de función. ¿Sí? En este caso no sé si hay alguna pregunta. Aquí es. Hay que tener mucho cuidado. Cuando vayamos a seleccionar. Porque si usted está acá. Por ejemplo. No puede salir. Oh. Sí. Perdón. 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 Sí puede salir. Pero tenga mucho cuidado con la selección. Yo por lo regular siempre presiono este botón. Porque así logro visualizar en lo que estoy. Por eso aquí le doy así. ¿Ven? Pero usted si lo. Si lo quiere hacer. ¿Verdad? Lo puede hacer también desde acá. ¿Ven? Sí. Y le da aceptar. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Verdad? En. En. En una versión anterior. Creo que no se podía. A través de esto. Salirse al. A la hoja de cálculo. Qué bueno que ahora sí se puede. ¿Verdad? Muy bien. Seguimos. El criterio. De la suma. Puede estar especificado. Como números. Texto. O una expresión. Es lo que estábamos poniendo. Entre comillas. El criterio. ¿Sí? Puede ser un número. O una expresión. Por ejemplo. Igual. A un número. O. Igual a 50. Siempre entre comillas. O. Entre comillas. Una palabra. ¿Verdad? Y si el número. Eh. Si en un número. Hará que se sumen. Solamente las celdas. Que sean iguales. A dicho número. Si el criterio. Es una expresión. O. Eh. Podremos especificar. Alguna condición. De mayor o menor. Por eso les decía. Que en el criterio. Podremos especificar. Una condición. Si en este caso. Estamos hablando. De números. Ok. Muy bien. Hoy. Eh. Terminamos. Con la teoría. Ok. Voy a cerrar esto. Y ya les voy a compartir a ustedes. Con lo que vamos a trabajar. Ok. Lo primero que vamos a hacer acá. Es lo siguiente. Vean. Primero les voy a hacer la demostración. Para que podamos entender un poco. Esta parte. Tengo esta serie de números. ¿Sí? Y. Necesito. Evaluar. Necesito sumar. De esos valores. Todos aquellos. Que sean mayores. O iguales. Que diez. ¿Sí? Todos aquellos. Que sean mayores. O iguales. Que diez. Entonces. ¿Cómo sería la función? Vamos a colocar. Primero el signo. Igual. O lo vamos a hacer con. Con. Con F de X. Miren. Sumar punto sí. Y aparece la ventana. Primero el rango. El rango es todo esto. Miren. ¿Sí? Ahora. ¿Cuál es el criterio? Que todos los valores. Sean mayores. O iguales. Que diez. Miren. Miren. Yo lo puse. Sin los signos. De comillas. ¿Y qué hizo Excel? Me le puso unas comillas. ¿Sí? Y el rango de suma. No se lo voy a poner. Porque el mismo rango. Que seleccioné aquí. Es el rango suma. Entonces. Vean. Que me dice acá. Que la suma. De los valores. De las celdas. Que corresponden. Al criterio. De ser mayores. O iguales a diez. Me suman. Ciento ochenta y ocho. Vamos a darle a aceptar. Y veamos. Si es verdad. Mayores o iguales. Que diez. En la primera fila. Solo uno. Mayores o iguales. Que diez. En la fila dos. Uno. Dos. Eh. Uno y dos. Perdón. Tercera fila. Mayores. O iguales. Que diez. Solo uno. En la tercera. En la cuarta. Uno. Dos. Tres. Y en la quinta. Uno. Dos. Tres. Aquí me dice. Que suman. Ciento ochenta y ocho. Y es lo que me da. De resultado acá. Sí. Preguntas. Aquí está la fórmula. Preguntas. Hay alguna. Pregunta. Preguntas. Todo claro. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Esto era para los mayores. O iguales. Que diez. Ahora yo necesito que usted me encuentre, me sume, ¿verdad? Los que son mayores o iguales a doce. ¿Cómo sería la función? ¿Cómo sería la función? Veamos. Trabajemos. ¿Cómo sería esa función? Veamos. Vamos a iniciar con el igual, luego sumar puntos y luego el rango y el criterio como sería. Veamos. A ver quién ya tiene la respuesta o alguna idea del criterio para empezar a digitar. Ah, le dio 168, dice Jesús. Ok. Mayor o igual a 12, ¿verdad? Y luego Enter. Muy bien. Revisemos ahí. Este Jesús. Vamos a ver por qué Jesús le dio más que a mí. Mayores que 12, mayores o iguales que 12. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Le damos. Ah, perdón, 8. Sí, 168, ¿verdad? Le damos. Que 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, es 168. ¿Por qué me da miedo a mí? Es que está considerando el 11 a la hora de que lo cuenta puntuales. El 11 no es. No, aquí. Es 157. Es 157. Cuando usted hace el punto puntual consideró el 11 y el 11 no es. Ajá. Perdón, perdón, quiero ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, sí, sí, sí. Perdón. Sí, tiene razón. Perdón. Gracias. Ya me estaba fingiendo y decía, ¿por qué me sale inconsistencia ahí? Muy bien. Sí, entonces sí coincide. Revisemos ahí. Tal vez le pasó lo mismo a Jesús que a mí, que consideramos el 11. ¿Verdad? No sé si se ha entendido esta parte de sumar. Sí. Se van a sumar. Sí y solo sí el criterio, ¿verdad? Dependiendo del criterio. Hoy sí, Jesús, ya le dio 157. Sí, le voy. Sí, ya. Ok, nos pasó igual. No se preocupe. Excel sí sabe. Nosotros a veces nos quedamos atrás un poco, pero no hay ningún problema. ¿Ok? Ok. Muy bien. Entonces, ojo. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Menos mal aquí tengo, quiero ver. Tengo 24, 23. Serían 46 ojos más. Así que, qué bueno. ¿Verdad? Sí, si yo me equivoco, pues ustedes ahí me ayudan. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas con lo de sumar puntos sí? Les voy a pasar ahorita un archivo a todos, ¿Verdad? Eh, que comprende lo que sería en este caso, este, el ejercicio que estoy presentando a continuación. Es, eh, ejercicio contar puntos sí. Creo que es este. Me confirman de recibido, por favor. Lo mandé tanto al WhatsApp como al, eh. Recibido. Ok, gracias. Recibido, Liz. Excelente. Con este vamos a trabajar ahorita. ¿Sí? Y voy a explicar primero lo que vamos, lo que vamos a hacer. ¿Sí? Ok, diga. No lo recibí, Liz. Al WhatsApp lo he mandado, eh, revise ahí, por favor. No me aparece. Sí, aún no, Liz, solo el link, el link, el link de la, de la, de la conferencia. Ya vi, ya vi, ahorita, ya vi que es. Ahora sí, ya. Ok, 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 estamos bien entonces ahí. Vaya, abrámoslo, por favor, y les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Ok, 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 ok. Bueno, espero que ya lo tengan descargado, ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente, miren, me han entregado esta nómina de el año dos mil y el año dos, perdón, dos mil veinti, dos mil veintiuno, ¿Verdad? Con algunas, algunos montos y la empresa a mí me ha pedido, ¿Verdad? Que realice algo, algo complicado, ¿Sí? Pero igual, ya cuando vean esa tabla, ustedes van a decir que por ahí se va a, se va a hacer. Me han pedido que debo de obtener el total del primer trimestre y del último trimestre, o sea, primer y cuarto trimestre, enero, febrero, marzo, octubre, noviembre, diciembre, pero no lo puedo agrupar como yo quisiera, como lo hago con sumar.sí, por ejemplo, ¿Ok? Nunca lo he hecho, nunca he hecho esa combinación, vamos a probar, pero igual, lo vamos a hacer de una manera más práctica y de manera tal de que usted lo pueda ir haciendo, ¿Ok? Me voy a auxiliar de los encabezados, que en este caso son enero, febrero, enero, febrero y marzo, y octubre, noviembre y diciembre, ¿Ok? Entonces, ahí lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿Ven? Voy a darle igual, sumar.sí, y le voy a decir el rango, que es esto, ¿Ok? ¿Cuál es el criterio? Ah, que sea enero, y cuál es el rango de suma, hoy sí, miren, voy a pedirle que se sume de aquí lo que corresponda a enero, cierro paréntesis y le doy siguiente, ¿Ven? Le voy a colocar acá el signo, el F2 para que vean la fórmula, ¿Sí? Estamos, ahora hay que hacer lo de los demás meses, ¿Sí? Así que ya que abrieron su archivo de Excel, hagámoslo, y yo lo voy a hacer también, y vamos a ver cuánto nos da al final, y si nos da a todos lo mismo, ¿Ok? Así que voy a dejar de compartir y este, lo voy a terminar yo acá, y ustedes háganlo ahí. Ya les di la función, se la voy a colocar aquí en el, en el, en el chat, ¿Verdad? Y ustedes háganlo para febrero, para marzo, para octubre, noviembre y diciembre, y al final vamos a ver si coinciden los montos, ¿Ok? Hagámoslo, por favor. bien, bien, mi bien, yo le hice algunos cambios a la tabla ojo le hice unos cambios a la tabla son estos, le agregué una columna más si yo aquí puse B2 C25 ustedes tienen que poner A2 B25, ojo así como se los mandé en su archivo de Excel si ustedes no le han hecho esto, no hay ningún problema no se compliquen yo para para mostrárselos un poco mejor a ustedes acá ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? Gracias. 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 Muy bien, vamos a ver. O sea, si alguien ya lo avanzó. Ok, Lorena, díganme cuánto le dio al final, por favor. El monto, más que todo el monto. 11,362. ¿Es correcto? 11,362. Muy bien. Y por acá está, ¿verdad? Los montos para enero, febrero y marzo, octubre, noviembre y diciembre. Excelente, Jonathan. Muy bien. Verdad, el ejercicio es más trabajoso, pero igual es de sencillo. Solamente hay que tener cuidado, ¿verdad? Con, eh, con las, eh, los rangos y las que se van a sumar. Ok. Muy bien. Esto es con respecto a la función sumar.si. Ok. 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 Vamos entonces a pasar al ejercicio de la función contar, ¿sí? Solo permítanme un momento que voy a hacer algo por acá. Sí. Que se me había olvidado. Ah, muy bien. Vamos a hacer un ejercicio y necesito de toda su ayuda. Ok. Este ejercicio se encuentra en la plataforma, ¿verdad? Y espero que me puedan ayudar a terminarlo. Ok. Y con esto vamos a practicar bastante. Así que les voy a pedir de favor de que me colaboren, ¿verdad? Aquí. Usen su micrófono, el chat, ¿verdad? Para que me puedan, eh, ayudar con, con esto y lo podamos terminar. Bueno, yo voy a trabajar con dos elementos de acá y ustedes me van a ayudar, ¿verdad? Eh, con los demás. Ok. Fíjense bien. Dice, eh, me dan cinco, eh, tableros con números, con diferentes números de diferentes formas. Entonces, quiere que contemos números, pero también quiere que contemos basados en algunos criterios. Y vamos a empezar con el primero. Yo voy a trabajar con el primero y el segundo y ustedes van a hacer el resto. Y me van a venir, me van a ayudar aquí a contestarlo para que todos tengamos las mismas respuestas. Lo primero, en el primero me piden, cuente todos los números mayores que diez en los amarillos. Entonces, igual que la función sumar punto sí, voy a usar la función contar punto sí. Voy a darle igual, contar punto sí. Y aquí solo me pide el rango y el criterio. Véanse. Entonces, le voy a dar desde B4 hasta F8. Miren. Y ahora el criterio dice que deben ser mayores que diez. Comías mayores que diez. Miren. Cerramos paréntesis. Y eso es todo. El desde el F4 hasta el F8 es todo esto, miren. Y aquí le estoy diciendo que quiero que se cuenten. O sea, aquí lo que me va a mostrar es la cantidad, una cantidad, no una suma. Sí. ¿Cuántos números hay aquí? Hay cinco, diez, quince, veinte, veinticinco. Entonces, lo máximo que me podría dar en cada casilla es veinticinco. Ok. Entonces, ¿Cuántos son mayores que diez? Demolente. Vean. Dice que hay ocho. Corroboremos. Mayores que diez. No incluido es el diez. El diez no. No. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Yo conté uno más. Ocho. Sí. Incluía el diez. Incluía el diez. Correcto. Entonces, son ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Entonces, es correcto la respuesta de la función. Ok. Vamos con la segunda. Dice. Cuente el número de veces que aparece el cincuenta en los rojos. Entonces, voy otra vez. Igual. Contar puntos. Sí. El rango es en los rojos. Es desde B catorce hasta F dieciocho. Miren. Ok. Ok. Y ahora, ¿Cuál es el criterio? Lo puedo hacer de dos formas. Uno. Poniendo. Igual cincuenta. Miren. Le voy a dar enter. Y me dice que solo hay dos. Y es correcto. Miren. Uno. Dos. Dos. De ahí nadie más. Es igual a cincuenta. Lo puedo poner así. O lo puedo poner, entre comillas, sin el igual. O lo puedo poner sin las comillas. Miren. ¿Por qué? Porque es un número. Ok. Ok. Y al ser un número al que, con el que vamos a comparar una, una cantidad de elementos. Puede ir entre comillas. Puede ir igualado. Eh. Siempre entre comillas. O puede ir sin comillas. ¿Sí? Yo lo voy a dejar, así como lo dice la teoría, igual cincuenta. Vaya. Trabajemos. Revisemos esto, por favor. Y veamos si podemos terminarlo antes de que termine la, la sesión. ¿Cómo quedarían los demás? Sí. Sí. ¿Cómo sería el siguiente? Veamos ¿Cuántos números mayores que 20 hay en los morados? ¿Cómo sería la función? ¿Quién me ayuda? Sería ¿Igual contar puntos sí? Ok, contar puntos sí ¿El rango sería desde G9 hasta la K13? Correcto ¿Y la condición? Mayor, sería mayor que 20. Correcto ¿Y mayores que 20 solo hay? 30, 90 y 50 ¿Vean? Gracias Andrés Muy bien Veamos en los celestes ¿Quién me ayuda con los celestes? No importa si no lo ha terminado Lo podemos ir haciendo acá entre todos Iniciamos Contar puntos sí Igual ¿Cuál contar puntos sí? Ajá El rango sería de la L4 a la P8 Correcto ¿Y el criterio? Menor que 1 Menor 1 ¿Verdad? Entre comillas ¿Verdad? ¿Y nos dio cuánto? Nos dio 5 Estos son los 5 que son menores que 1 ¿Vean? Vamos con el Siguiente ¿Quién se apunta? Gracias Roxy La función sería igual Ok Contar puntos sí Ok Paréntesis B4 Dos puntos F8 Punto y coma En par Comillas 5 Y se cierra Ok Correcto Gracias Yajaira Yanira, perdón Yanira Disculpe Había visto a Yajaira, lo siento Muy bien Es 4 ¿Verdad? Veamos 1 2 3 Y 4 No hay más Vamos con el último Antes de Que A ver si Cómo se les ocurre Para resolver el último Vamos con el penúltimo ¿Quién? Bueno Si no hay Vamos a comenzar acá colocando Contar puntos sí ¿Verdad? Y Como es en los verdes Seleccionamos desde L14 Hasta P18 Punto y coma Y como dice Positivos Entonces vamos a poner Mayores Que cero ¿Por qué mayores que cero? A ver ¿Alguna idea? Si Si le pone menor que cero Sería ya negativo Correcto Y por qué no el cero Porque el cero no está incluido ahí Y si ustedes se recuerdan Hay 25 en cada En cada tablero Y aquí me dio 24 Porque entonces hay un Cero aquí ¿Ven? Sí Y el cero no es Ni positivo Ni negativo Correcto Entonces por ende Es 24 La opción La respuesta Perdón No sé si se entendió Este último Este último Es de los más bonitos Que nos pone En qué pensar ¿Sí? Muy bien Veamos ¿Quién Ya pensó En el último? ¿Cómo sería Ese? A ver Preguntas Perdón ¿Cómo sería ahí? Perdón Contar.si Ok Veamos Igual Contar.si El rango sería De la B4 Ajá A la B19 18 Ok Punto y coma Y sería igual 4 Entre comillas ¿Verdad? Ah sí Sí Entre comillas Igual 4 Vamos a ver Contemos Podemos Le enter Y dice que hay 6 Aquí hay 1 2 3 4 Aquí no hay ningún 4 Aquí hay 1 5 Y aquí hay otro 6 Miren Ok Entonces sí es correcto Pero pregunta El rango ¿Por qué se ocupó Desde B4 Hasta P18? ¿Por qué? Porque si Estos están vacíos No hay ningún problema Miren Sí Estos están vacíos Excel No va a contar Nada de ahí Sí Excel no va a contar Nada Y por ende Podemos hacer Una Una suma O una búsqueda Mucho mejor ¿Verdad? Y sin complicaciones Estas que estoy Marcando acá Obviamente Ya no Inciden En la respuesta ¿Por qué? Contar puntos Sí No cuenta Vacíos Ok No va a contar Los lugares Vacíos Estamos Así que la respuesta Correcta Acá es Seis Ok Este ejercicio Apúntenlo Por ahí ¿Verdad? Este ejercicio Está en la plataforma Para que ustedes Lo hagan Ok Igual que este Que está acá Miren Este lo tienen que hacer Viendo el video Ok Pero Después de ver el video Les Les pido que por favor Revisen esto Y esto Miren Y rellenen esto Que está acá ¿Verdad? Porque esto se va a rellenar Automáticamente ¿Sí? Entonces Pero antes Revisen bien la información De la tabla ¿Ok? Si alguien tiene dudas Con respecto a este ejercicio No duden en escribirme Por ahí Pero Este Todo está ¿Verdad? Dado por acá Miren ¿Sí? Todo está Dado Así que solamente Tienen que leer ¿Verdad? Eh Que es lo que se les está pidiendo Y En este caso En el En este caso De acá Terminar la tabla ¿Ok? Eso sería Prácticamente Lo que tendríamos Que ver por ahí Bueno Otra cosa Antes de que Que pase Para que finalicemos La clase Recordarles ¿Verdad? De que deben de entrar A la plataforma Y revisar los contenidos Recordarles que los libritos Son la teoría El clip de video Es donde se encuentra el video Y debajo de los videos Se encuentran los archivos Con los que se trabaja En el video Para que usted practique ¿Ok? En el caso De este De esta clase Aquí está La Función Sumar Punto sí Y también La de contar Punto sí Pueden descargarlos Para que ustedes Puedan Ejercitar ¿Ok? Así es que Con este Con eso Les estoy pidiendo Que tengamos El cuidado ¿Verdad? ¿Verdad? Y además de eso Recordarles que Los que tienen El ícono De lápiz Son los Laboratorios Por lo menos Ya para hoy Tendrían que Haber terminado O tener terminados El laboratorio Número 3 Para el día de mañana Ver el tema De referencias Absolutas Y tener acceso Al laboratorio 4 Que son Pocas preguntas ¿Verdad? Sí No sé Si tengan Alguna duda Concerniente A lo de la Plataforma No sé Si les Se les ha Dificultado ¿Verdad? Por acá Yo puede Ustedes pueden Ver su progreso ¿Verdad? En la parte de arriba Dice progreso Ustedes van a ir Viendo Semana 1 Semana 2 3 4 Aquí va a ir El promedio De estas semanas Aquí va a ir El examen De medio curso Y el examen Final Y el total Entonces ahí Les va a ir Creciendo Lo que es La La gráfica ¿Ok? Así que De ustedes Todavía no he revisado Cómo van Espero que por favor Se logren Este Poner al día ¿Verdad? Y puedan Terminar Esta semana Sin ningún problema Recuérdense Que pueden hacer El examen O los laboratorios Las veces Que ustedes Consideren ¿Preguntas? Una pregunta Díganme En el último ejercicio Que vimos Por ejemplo Porque la selección Fue continua Porque había Porque había Los espacios Vacíos Y ahí Excel No toma Datos Porque no hay Pero si hubiesen Datos ahí Podría Y si no necesito Esos datos Podría hacer La selección Este Si Solo de los cuadros En particular Con control Y clic Derecho Por ejemplo Y me lo Acepta la fórmula Si Lo único Que se le va a hacer Mucho más larga La expresión Por eso Es que Se le Se hizo De esa manera Si gustan Si en algún caso Se me da Que tuviera Este Información Ahí Numérica Ajá Si alguien Si usted lo puede hacer Si usted lo puede probar Y enviarnos la captura ¿Verdad? Para que sus compañeros Logren comprender Eso que usted ha dicho Se lo agradecería mucho ¿Ok? Y Este Va a dejar El El cuadro El cuadro Lo va a mandar El cuadro está en la plataforma Ah Ahí lo Pueden descargar Ok Gracias Bueno Si no Hay Más preguntas Nos vamos a quedar Hasta ahí ¿Verdad? Recordarles Que por favor Estén pendientes De estar realizando Las actividades En la plataforma Buenas noches Dígame Con el tema De asistencia Siempre nos estamos Metiendo el mismo link Para estar dando asistencia O nos va a estar enviando El link siempre ¿O cómo funciona? Cómo no Ahorita se los estoy Enviando En el grupo De Facebook De De ¿Cómo se llama? De De WhatsApp Para que se puedan escribir Tienen hasta las Diez y media Para Anotar su asistencia ¿Ok? ¿Sí? Si no hay más Nos quedamos hasta ahí Pasen feliz noche Y nos vemos el día de mañana Bendiciones Feliz noche Muchas gracias Feliz noche Feliz noche Feliz noche